Vamos ahora a más información, la misma se traduce en una videollamada. Vamos a tener del otro lado a Ricardo Muño precisamente. Él pertenece a la Asociación de Hoteles y de Turismo y en este caso le damos la bienvenida. Ricardo, muchísimas gracias por esta comunicación. ¿Cómo estás? Hola José, un gusto como siempre que me recibas y ya muchísimas gracias. Bueno, queremos charlar contigo porque estamos en un periodo donde podemos hacer un balance del verano donde terminó todavía, pero sí podemos hacer un balance de lo que consideramos entre comillas como vacaciones en pandemia. Porque, a ver, hay mucho para hablar me imagino de eso. Sí, hay mucho para hablar José. Creo que en tu última charla que tuvimos habíamos dicho que iba a ser una temporada típica y lo fue. Lo fue porque realmente los temas de ocupación en distintos destinos no fueran los esperados y realmente hubo un respiro, José, un poco de oxígeno a los nueve meses que estuvimos cerrados totalmente, pero la verdad que esto no alcanza. Encima estamos teniendo una semana santa que hasta hoy no está respondiendo en la forma que los hoteleros estábamos acostumbrados que a esta altura del año prácticamente ya teníamos todas las reservas. Y además, José, nosotros tenemos que ir viendo un poquito más allá de lo que sea la temporada, como bien decís, de verano, porque según los expertos en salud, la parte de los funcionarios también nos hablan de una segunda ola. Esta segunda ola que nos está recibiendo, como bien escuchaba yo recién, con una vacunación que quizás no es la esperada, hace que volvamos a tener esta incertidumbre de qué nos volverá a pasar más allá de abril. Y esta es nuestra preocupación hoy, José. Ahora, Ricardo, esto nos hace ver lo que nos estás contando y un poco lo que percibimos nosotros es que tenemos que seguir hablando de crisis, porque si bien se dio un paso hacia adelante, un paso que fue como esperanzador, a ver, hay que retroceder. Y ahí estamos en otro tema donde hubo algunos que ya directamente no abrieron, hay hoteles que lamentablemente quedaron en el camino. Sí, José, lamentablemente. Es triste contarlo como hombre que soy del sector, que realmente hayamos perdido más de 4.500 hoteles durante el 2020. Perdón, repetime esa cifra, repetime esa cifra porque no lo puedo creer. 4.500 en todo el país. 4.500. Es una cifra muy alta y aparte tenemos hoteles emblemáticos que nosotros los sentimos de verdad. No voy a dar nombre porque todos los sentimos. A mí me tocó el cierre de un hotel en Campana que me dolió muchísimo porque lo conozco al dueño y sé las preocupaciones. Y entonces lo que decimos la crisis está porque las deudas que veníamos teniendo durante el 2020 que se fueron acumulando, hoy las sigue teniendo el empresario hotelero. No es que se borraron. Estos meses de trabajo nos sirvió para empezar a ponernos al día con los temas de operación, principalmente de operación, todo lo que fueron los protocolos, todo lo que hubo que trabajar para recibir el huésped y que el huésped se sienta tranquilo con la permanencia y su estadía en cada hotel nuestro, de la asociación de hoteles de turismo. Y eso significó también un costo adicional. Hoy seguimos teniendo deudas con todo lo que es los impuestos, todo lo que son los servicios y es por eso que nuestro presidente a nivel nacional, el señor Roberto Amengual, tuvo la semana pasada una charla casi inexclusiva con el ministro de Turismo Lamen donde le hizo ver todas estas cosas y donde le pidió principalmente poder interceder ante algunas acciones que nosotros pretendemos que sigan estando, como es el Repro 2 que hoy reemplazó al ATP, pero vos sabés, José, que este Repro 2 solamente es por 12.000 pesos y que hoy lo tenemos seguro hasta mayo, nada más. Además tenemos un suplemento turístico que es de 5.000 pesos, que esto también es hasta el mes de mayo, entonces nosotros decimos esto debería seguir porque realmente no sabemos cómo vamos a tener el resto del año. Así que la verdad, José, que a nosotros nos gustaría estar hablando de lo que fue la temporada, de las experiencias que realmente el turista se lleva cada vez que va a un hotel nuestro o a un destino de la República Argentina, pero la verdad que hoy nos está superando el otro tema y debemos ocuparnos, debemos ocuparnos por más de los 300 hoteles asociados que tenemos la entidad y en particular lo que me respecta a mí, todo lo que es la provincia de Buenos Aires, que realmente es un tema que nos preocupa porque vos sabés muy bien, José, que termina la temporada y marzo, abril ya está y después en mayo tenemos que empezar a ver cómo seguimos pensando para que el turista llegue, no tan solo a la costa, yo tengo toda la zona norte que estamos trabajando y que nuestro fuerte era el turismo de reuniones, que ya desde el año pasado se perdió todo, porque nuestro fuerte es marzo o noviembre y se perdió todo. Este año estábamos trabajando con protocolos para que podamos tener, aunque sea eventos chicos o eventos híbridos, como se le llama ahora, pero lograr obtenerlos con un protocolo que lo pueda aprobar la provincia de Buenos Aires y en eso se está trabajando, vuelvo a resistir, de la mano de nuestro presidente Roberto Amengual y de todos los presidentes de las filiales que tiene la provincia de Buenos Aires. Bien, Ricardo, hasta aquí entonces esta charla, nos dejás con un sabor amargo, porque por ahí la idea era escucharlos, que había buenas noticias, así que bueno, les mandamos un fuerte abrazo porque esto no terminó, a seguir luchando, un gran abrazo desde aquí. Muchas gracias, José, muchas gracias por tus palabras. Bueno, así teníamos un poco la situación por la que pasan los hoteleros realmente. Nosotros pensamos que después de un verano, bueno, podía haber un repunte, pero se viene una Semana Santa muy floja, o sea que saben que esto no terminó.